Este diseño metodológico tiene varios aspectos por trabajar. Uno, la naturaleza del proyecto. O sea, podríamos decir el tipo de investigación que usted va a hacer. Para ir saliendo de eso, entonces dice uno, mi investigación es de naturaleza diagnóstica. Y lo que pretendo hacer es una descripción de las causas de la mortalidad académica de los estudiantes. Y la voy a hacer a través de un tipo de investigación que puede ser la investigación etnográfica. No más. Usted no tiene que decir la investigación etnográfica es este, para eso, esto, esto y esto. No. La persona que quiera saber va a investigar qué es investigación etnográfica. Ya en el siguiente punto usted dice qué procedimiento va a utilizar. El jurado siempre quiere que le expliquen a uno lo que no lo entiende. Entonces dice, pero usted dice que es una investigación analítica, pero ahí no está diciendo qué es una investigación analítica. Profe, supongo, si usted es el jurado, sabe que es una investigación analítica. ¿Por qué tengo que poner todo eso? Y una tesis no debe pasar más de 120 paginitas. Nosotros hacemos eso unos mamotretos, los hijos de madres, diciendo todo lo que ha dicho todo el mundo. Y entonces no nos cabe espacio para decir lo que nosotros queremos decir. Entonces, aquí es la naturaleza. Yo puedo decir, es una investigación descriptiva, de carácter diagnóstico. Y tengo como tipo de investigación el diseño metodológico de investigación acción participativa. Punto. Bueno, dentro de esa investigación acción participativa, ¿cuál es el procedimiento que usted va a utilizar? Y dentro de ese procedimiento, es decir, ¿cuál es su protocolo de investigación? O sea, ¿cuáles son las fases que usted va a desarrollar? Por eso estas fases deben estar relacionadas con los objetivos específicos y deben estar relacionadas con el plan de actividades en el cronograma. Fíjense que cuando vimos objetivos, nos remitimos al procedimiento. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Puede que el tipo de investigación tenga procesos diferentes. Por ejemplo, yo quiero saber si mis alumnos se duermen en el aula de clase mientras yo hablo. Entonces, yo voy hablando y a medida que voy hablando, dos dormidos, me desconcentro. Pero usted lo puede hacer. Y a eso se llama la técnica Flanders. Que la misma persona detenidamente se concentra y saca luego. En cambio, yo puedo hacerlo desprevenidamente y pongo una cámara y que la cámara los grabe y después me siento y edito. Estoy utilizando el mismo tipo de investigación. Descriptiva y basada en la observación. Pero estoy cambiando el procedimiento. O sea, que el tipo de investigación y la naturaleza de la investigación puede tener distintos procedimientos adecuados a las necesidades del investigador. En cambio, el tercero, el 8.3, es lo que podríamos llamar el universo, la población, la población accesible o accesible y la muestra. A la cual yo tengo acceso. Esto lo podríamos representar así como en una cosita. Este es el universo. Pero de este universo yo quiero tomar esta población. Pero de esta población yo voy a mirar a cual puedo llegar y de esas a las que puedo llegar, yo voy a elegir una muestra. De decirlo, ¿cuál es el universo, la población, la población accesible, pero cuál es la muestra que usted va a tomar? Si está trabajando con personas o si está trabajando con instrumentos o demás. En cambio, el numeral 8.4 tiene que ver con los instrumentos para recoger la información y las formas de recolectar la información. Entonces, pueden haber dos tipos de instrumentos. Unos instrumentos que llamaríamos estructurados y unos instrumentos no estructurados. Esos instrumentos estructurados y no estructurados pueden ser instrumentos abiertos o instrumentos cerrados. Incluso pueden ser encuestas, como pueden ser entrevistas, como pueden ser cuestionarios, etc. Entonces, ¿qué significa un instrumento estructurado y no estructurado? El no estructurado me sirve identificar problemas. Pero el estructurado me sirve identificar lo que hay frente a mi problema. O sea, el no estructurado me sirve para hacer diagnóstico. Pero el estructurado me sirve para hacer evaluación diagnóstica. Una cosa es el diagnóstico y otra cosa es evaluación diagnóstica. Diagnóstico es ir a ver qué hay. Evaluación diagnóstica es ir a ver en lo que hay lo que debería haber. O sea, hay uno que tiene unos criterios referentes. En cambio, el otro simplemente sondea opiniones. Por ejemplo, voy a entrar aquí y frente a usted voy a hacer...